Hola, estamos aquí en Talavera, sábado, penúltima prueba del campeonato de España... ...y bueno, la verdad que muy contento con mi KTM 450... ...voy muy a gusto, aunque no estoy al 100% físicamente como me gustaría... ...llevo un mes sin apenas entrenar y he bajado un poco el rendimiento de tantos viajes... ...pues bueno, contento con mi ritmo, con mi vuelta rápida... ...he sacado dos segundos y medio al segundo... ...y mañana pues a disfrutar con mi KTM 450 por este gran circuito, un saludo.